Tú no sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Ay, chiquititas Porque tú no me quieres Si yo tanto te adoro, mamita Ay, para que lo sé A través de Protección y Gutiérrez TV2 Ok, 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 ok Encontramos con más de las alegrías Ay, para toda la gente linda que siga bailando Ay, para todos los amigos y amigas Eso Maestros, tenemos entonces ahí para que ablacer Algoritmos para todos los enamorados y enamoradas Maestros, tenemos entonces ahí para que ablacer Ay, chiquititas Y ha sido por tu culpa Ay, chiquititas Y sácame esta duda Y fue por tu culpa Traicionera Cobarde Ay, para todos los enamorados Agéndeme su amor Aquellas caricias Y las has olvidado Por tu desparación Por tu desparación Y fue por tu desparación Un poco crecido El baño desechado Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Por si muero de amor El mundo lo sabrá y ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Por si muero de amor El mundo lo sabrá y ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Y para las familias de la Cruz Ok, continuemos con más de la buena música Ahí para toda la gente linda Siga bailando, que siga con son dos Siempre la buena música de la cantadora musical Ahí para todos los amigos y amigas Visualizándonos en casitas en la Unión Americana Mándonos, veremos entonces para complacer Llorando por ti, mi amor Llorando por ti, mi amor Por recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima corotó, por mi triste mejilla. El recuerdo de tu amor, y así sufrir a mi vida, una lágrima por el cuerto, por mi vida llevaré, por tu culpa traicionera. Y me venía pasías porque... Ay, chiquitita, recuerdo en mi mente mi hija, me hace sufrir a mi vida. Ay, chiquitita. Por recuerdo en mi mente, por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme, una lágrima corotó, por mi triste mejilla. El recuerdo de tu amor, que me hace sufrir a mi vida. Una lágrima por el recuerdo, de por mi vida llevaré, por tu culpa traicionera, mi bella, tu así es mujer. Ay, chiquitita. Llorando por mi mamacita. Llorando por mi mamacita. Llorando por mi mamacita. El recuerdo de tu amor, que me hace sufrir a mi vida. No, solo por mi mamacita. Igual. No, en el recuerdo de tu amor. Dío. Me hace sufrir a mi vida. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. No, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Mira, yo, yo, yo. A los amigos 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 Divertiendo La pura corona Maestro Seguramos como lo hacían Hay amor Y a través de promociones Gutiérrez Gutiérrez Divertos Dice que ya Ha llegado al final Y ha explicado de amarte Que no puedo quedarte En un momento más Y me duele saber Que te voy a perder Porque yo si te amo Porque ahora veo Nada puedo hacer Y notas tu placer feliz Es lo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mí Ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión De solo contigo No logro despertar Tú llevas mi vida Amor Si te vas Si te vas Tú llevas mi vida Mi hijita Ahí veré que lo hace Ahí veré que lo hace Te quiero Te quiero chaparrita ¡Adiós! 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 El que sigue empezando a la pista de baile Y para que un placer este dice Y pido que le sa 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 po sa sa po sa 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 po sa 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 po Sa 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 po sa sa po Le comete al sapito le vamos a bailar Le comete al sapito le vamos a gozar Le comete al sapito le vamos a bailar Le comete al sapito le vamos a gozar Un sapito, otro sapito Un sapito, otro no mas Un sapito, otro sapito Un sapito, otro no mas Brinca para arriba, brinca la otra vez Brinca para arriba, brinca la otra vez Brinca la otra vez, brinca la otra vez Brinca para arriba, brinca otra vez Un paso para delante, un paso para atras 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 Y le comete al sapito Un sapito La comida del sapito le vamos a bailar La comida del sapito le vamos a gozar Un sapito, otro sapit, un sapit, otro no más Un sapito, otro sapit, otro no más Brinca para arriba, brinca otra vez Un paso para adelante, un paso para atrás Así se va bien mi gente La comida del sapito le vamos a bailar La comida del sapito le vamos a gozar Un sapito, otro sapit, un sapit, otro no más Un sapito, otro sapit, otro no más Brinca para arriba, brinca otra vez Un paso para delante, un paso para atrás Un paso para delante, un paso para atrás Un paso para delante en una animal warm up ¡Gracias!